María Hilda Ramos, diputada presidenta de la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas, recordó los logros que han obtenido las mujeres en el continente, esto a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer de las Américas. Los países del hemisferio han tenido avances y algunos retrocesos. El sistema democrático se ha continuado fortaleciendo, pero persisten las desigualdades sociales y de género que limitan el potencial de desarrollo, la paz y la gobernabilidad. América Latina ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de una democracia que asegure la justicia y el bienestar para todos y todas, eliminando las discriminaciones raciales o de género, por lo que la Organización de Estados Americanos reconoce una falta de mayor y más profunda reflexión y presencia de la ciudadanía de las mujeres y de la paridad en la representación política para poder responder al 52% de la población que son las mujeres en la región. El Día Mundial de la Mujer de las Américas se celebra todos los años el día 18 de febrero. Se trata de una celebración en la que se pone de relieve el papel tan importante que las mujeres de América han desempeñado como agentes del cambio social. El Día de la Mujer de las Américas fue establecido en el año de 1982 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para conmemorar la creación de la Comisión Internacional de las Mujeres en 1928. El principal objetivo del Día de la Mujer de las Américas es el de estimular y de crear nuevas alternativas para el establecimiento de programas de acción orientados a involucrar a las mujeres de manera plena al desarrollo social, político, económico de cada país americano. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.